Para el técnico entonces, seguramente algo dijo, no le gustó, se viene a Cerro Largo, y queda para Villar, arranca Villar, está habilitado, Villar enganchó a Estanailar y lo va a pegar de su lado a derecha, ¡GOL! 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 ¡De Cerro Largo! Villar habilitado, arrancó, no le quiso dar el de zurda, ¡de derecha! A los 25 minutos de juego, la colocó entre el arquero y el caño, gana Cerro Largo, 1 a 0 por obra y gracia de Villar. Sin ningún tipo de dudas, un futbolista que tiene que ser titular, no lo era con Bracamonte, increíblemente, no importa si está bien o no físicamente, es desnivelante, es lo mejor que tiene arriba justamente el equipo ahora dirigido por Saralegui. Qué bien que definió entre la salida de Requena, se la tocó hacia la izquierda, la pelota entró prácticamente allí, recostadita, al caño de ese lado del arco, defendido por el guardameta de Fénix, que en un momento en el cual nada hacía suponer que uno de los dos, marcar el tanto de apertura, aparece el coloniense Emiliano Chiquivillar, para decir, aquí estoy, ese soy yo, quiero hacer goles. Y lo acaba de marcar justamente. La voz de México es fútbol con pasión. Décimo quinto gol de Cerro Largo en este campeonato uruguayo, cuarto del Chiquivillar, que con 21 presencias, es el goleador del equipo Arachán. Arachán. Gracias por ver el video